¡Represivo! Música Aspectos horrorosos se posesionan de ti Ni lo que vistes ni lo que haces viene realmente de ti Estás rodeado por las barreras que estancan tu mente Estás cubierto por las etiquetas de tu sucio conformismo Represión La infame represión Corroge tu mente Represión La puta represión Música Estás tan ciego y tarado por esa asquerosa alienación Que ni siquiera te das cuenta que eres tu propio enemigo Represión La infame represión La infame represión Corroge tu mente Represión La puta represión La puta represión Música Y ese punto Y ese punto que ni siquiera entiendes bien Robas y mientes todo el año Y en octubre te pones morado Y en octubre te pones morado La tabla de los mandamientos Esto es solo un aficion Que encuentro en tu cuerpo Represión La infame represión Corroge tu mente Represión La puta represión Represión La infame represión Corroge tu mente Represión La puta represión Destruir Vamos a 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 destruir A veces no vean mi cabeza No se vean mi cabeza No, ahora una canción de amor Una canción de amor Una canción de amor Quiero ser tu perro Quiero ser tu perro Soy muy solo, te quiero a ti Solo en mi cuarto, te quiero a ti Mirarte bien Mirarte bien Mirarte bien Solo en mi cuarto, te quiero a ti Ahora quiero ser tu perro 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 Ya se que te va a seguir でも... Silencio 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 Policidas ¡No más excusas! Representaste un nuevo papel, tu publicidad tendrá nuevos ojos Tú sabes que todo está de tu lado, no te importa de qué se trate Para mañana todo desolvidado, prepararás una nueva canción Siempre es el divertido, algo inútil, que existe y que es una bandera Escúchame tu boca, escúchame tu boca, escúchame tu boca Es lo único que quieras, escúchame tu boca Escúchame tu boca, es lo único que quieras, escúchame tu boca Se puede ver en todas las comerciales, en el dos gigante y en mi protagonista Primero éxito y bueno cierro, con la meta de tu sitio y mi lengua Tus patas y patas se tienen cobrido, el maquillaje no cubre los pedazos Tú crees en la sala maravilla y solo eres carne en una visita Escúchame tu boca, escúchame tu boca, escúchame tu boca Es lo único que quieras, escúchame tu boca Escúchame tu boca, escúchame tu boca Es lo único que quieras, escúchame tu boca Escúchame tu boca, escúchame tu boca Escúchame tu boca, escúchame tu boca Es lo único que quieras, escúchame tu boca Escúchame tu boca, escúchame tu boca Es lo único que quieras, escúchame tu boca Yo lo quiero Hace calor, carajo ¡Cáete, carajo! ¡Cáete, carajo! Yo no quiero Yo no quiero Darle contigo nuevamente Todo el tiempo Las mismas sentidas Si te escupo Me pegas en la cara Y me pego De rato como perra Yo no quiero Seguir en esta depresión Y mantener Tu asquerosa dimisión Yo no quiero Yo no quiero Cargar con tus problemas Todo el tiempo Tu presencia me fastidia Si quieres vuelvo Yo te mando a la mierda Y si te callo El culo rojo Te lo dejo Yo no quiero Seguir en esta depresión Y mantener Tu asqueroso Tu visión Yo no quiero El culo rojo ¿Dónde lo dejó? ¡Dónde lo dejó! ¡Mantener! ¡Tú esperanza, tu misión! ¡Ayer lo quiero! ¡Ayer! ¡Dónde lo dejó! ¡Dónde lo dejó! ¡Esta es la vida actual, señoras y señores! ¡Vida actual! ¡Vida actual corrupta! ¡Esta es la vida actual, que explique! ¡Oh! 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 Miracol, 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 estaba aburrido, quería acción, no había nada y me fui de juega, miracol, miracol, miracol. Después que me hundió, el calor me sofocaba, llené mi estómago de puro licor, miracol, 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 miracol. Miracol, miracol, miracol. Miracol, 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 miracol. PIDACO Yo subo en el micro en la esquina Todos los olores que tengo que aguantar Me siento en un sitio, un pasado Me pisan los zapatos, me vomitan su represión El microbus avanza por la ciudad El microbus yo lo avanza para atrás Ahora le bajar te sacan la billetera El microbusero se me pone macadero Casi a patadas me botan a la calle Y en el medio de la pista me han dejado sin mi vuelta El microbus avanza por la ciudad El microbus solo avanza para atrás Avanza por la ciudad El microbus solo avanza para atrás Eficerco A ver dónde están los diputados Los senadores Sucio fanático Gájese el oficio Avanza por la ciudad Hoy fui al emicirco A ver a los padres de la patria Hoy fui al emicirco A ver a los padres de la nada Todos muy correctos Todos muy correctos y formales Si suena un muerde Los abandos A ver a los padres de la noche Dicen que trabajan muy duro Hasta las horas de la noche Dicen que se plastifican mucho Elaborando miles de leyes Pero lo único que hacen es robarse el dinero Muy fácilmente Elaborando las leyes Que maletón vengan y cagandose en la gente Hoy fui yo a la misilco A ver a los padres de la patria Hoy fui yo a la misilco A ver a los padres de la patria No llenan la vida de inútiles leyes Y ellos leyendan bien su bolsillo Ya sean de derecha ¡Muy pierda! ¡Sos padres de la patria! ¡Sos la misma mierda! ¡Tocca! ¡No! 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 ¡M vamete! Se va a destrozar ¡Lo ven! ¡Ya! Esa es la dureza Esa es la dureza con la sida El nombre de la bandera vamos a tocar El nombre de la bandera vamos a tocar El nombre de la bandera vamos a tocar A ver cante carajo Sucios, verdes, a tu amor conveniencia Hay sucios, verdes, que defienden la decadencia Sucios, verdes, verdes, sucios policías hay Sucios, verdes, sucios, sucios policías hay El honor no se divisa, yo solo diviso la corrupción Abusan de su autoridad porque en la trama no tienen la pistola Sucios, sucios policías, sucios, sucios policías hay Sucios policías, sucios, sucios Sucios, 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 defienden la decadencia Sucios, 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 sucios Sucios, sucios, sucios policías hay Sucios, 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 sucios Sucios, 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 sucios Sucios, 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 sucios Destroza las cadenas que te atan a esta mierda Destroza al presidente y a todos sus ministros Destroza a los candidatos y a sus sucias electores Destroza a la iglesia y a todos sus sacerdotes Destroza a los medios de falsa información Destroza a los terroristas 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 con chelos humedias ay ay te ha cagado suave con los tomos Sangre chorreando por todas partes Bombas explotando en mil lugares Desgracia, vivimos en el infierno Atrapados en un mundo de mierda No te dejes atrapar, no te dejes dominar No te vayas a descuidar, que podrías de tu desacrinar Niños matando a sus padres Niñas vendiéndose en la calle No mientan, no existe el futuro No engañen, todo esto es una farsa No te dejes dominar No te dejes atrapar No te vayas a descuidar Que podrías de tu triste final Alienación es la moda que es venida Represión del gobierno que domina El infierno, ser un esclavo de sistema Vivir o no, ese es el dilema No te dejes atrapar, no te dejes dominar No te vayas a descuidar Que podría ser tu triste final Su desarrollo es esto Estamos en el tercer mundo No, no hay nada que hacer Bueno, la canción tuvo un triste final No te vayas a descuidar Asfixia Cuando estés solo en tu cuarto y quieras salir Cuando estas cuatro paredes no te dejes ni respirar Cuando tus sentidos se sientan afectados de tanta televisión Cuando te miras en el espejo y ni tu vida pueda soportar Sentirás la asfixia Que ahoga tu vida La asfixia Que tu cerebro hará explotar Oh 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 Cuando tus amigos te aburran más que de costumbre Cuando tus palabras se parezcan las mismas de ayer Cuando quieras repetir tus hazañas y ni te acuerdes de las reglas del juego Cuando ni en tu solitaria oración pueda contener tu llanto Sentirás la asfixia que ahoga tu vida La asfixia que tu cerebro hará explotar Oh, 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 oh Gracias. Gracias.